¡Arriba a las mujeres! ¡Ay! ¿A dónde están todas esas tóxicas? ¡Órale pues, compadre! ¿Te la vas a cantar, compadre? ¡Échate la Martina, compadre! ¡Aquí éntate la Martina! Si no, Martino, el que seca, el que salga ahí, compadre. ¡Abre, compadre! ¡Séchala! ¡Abre, compadre! ¡Como a las 9,40! Llegó la Martina al aire, ¡Torico y sin camionetas! ¡Cante de chamacos, mani, quiere calar, no llegamos! ¡Como son flojos! Se fueron en camionetas, los que estaban aplazados, ellos vendían estrofeta, marcos y vales armados. Pero también se fueron en camionetas, se fueron en camionetas, los que estaban aplazados, ellos vendían estrofeta, para cocinar el echandavo. Pero llegaron a cero, y ahí los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron Por todos los barrios, y desde ya los atormentaron ¡Suscríbete al canal!